... Continúa su camino y los sigue, los persigue. Los persigue, no se pierdan lo que viene, porque claro, uno ve que pueden anticipar un robo. ¿Cómo los conoce? Porque son las mismas bandas. 500 pungas, Fernando, pululan allí en el subterráneo las distintas líneas. Ya están identificados. Van a ver otro seguimiento, cómo hacen este scratch. Y fíjense cómo escapa el punguista, que intenta, claro, Guarecerce se va afuera de la estación, pero claro, ella lo sigue. A ver. Teodoro, ¿qué hacés, Teodoro? ¿Estás choreando? Teodoro, este es un punguista conocido. Chorro, de puerta. ¿Qué pasa que corres apurado, Teodoro? ¿Qué pasó? Chorro, de puerta, vos y el que tenés al lado. Chorro, apurate, chorro, porque te voy a seguir hasta afuera. Chorro, de mierda. Y a vos también. Chorro, de puerta. Son de lo peor, ¿eh? Lacra, basura, vuelvan a los países de ustedes, basura. Vení a hacérmelo acá. Perdón. Vení a hacérmelo acá, hijo de puta. Vení a hacérmelo acá. Qué coraje, ¿no? Claro, esta mujer que en realidad ya lo conoce. Fijate vos cómo lo sigue, tornando hasta el final de la escalera. Chorro, de mierda. Y ahí le preguntan algo, ¿eh? Mirá lo que le pregunto una persona. ¡Hijo de mierda! ¿Te quiso robar? No, pero ya me tienen podrida, están todos los días. Sí, a los vos. Es increíble escuchar esto. Y aparte de la naturalidad con que el hombre le pregunta, ¿te quiso robar? Sí. ¿Cómo de una situación vivía por ti? Y algo que es todavía peor. En todo ese trayecto, nadie en el subte se paró a decirle, te ayudo. No hubo uno de seguridad que justamente haya dicho, te quisieron robar, como le preguntaron recién a la salida. Es decir, hay todo un camino y un largo margen. ¡Vamos! ¡Vamos!